Música Cerca de las 8 y media de la noche de este miércoles 31 de mayo una camioneta que circulaba por el camino que conduce hacia Ignacio Correas, la calle 30 se llevó por delante una vaca como vemos en las imágenes, de acuerdo a lo que nos decían varios testigos había alrededor de 15 animales sobre la cinta asfáltica y bueno, lamentablemente uno de ellos se cruzó y terminó impactado por la camioneta el conductor de la misma se trata de Pablo, un veterinario vecino de Ignacio Correas que en estos momentos está dentro de esta ambulancia del SAME y está siendo atendido por el personal del cuerpo de acuerdo a lo que pudimos averiguar había llegado ya una denuncia sobre estos animales personal policial del comando se acercó a este lugar y fueron espantando algunos animales que se metieron dentro del campo pero mientras pasaba esta camioneta uno salió al cruce y lamentablemente yace allí del otro lado tirado en estos momentos hay que comentar que estos animales tienen marca así que habrá que averiguar entonces qué responsabilidad le cabe al propietario de esta hacienda pero bueno, en estos momentos hay una ambulancia donde se lo está observando y llegó otra ambulancia que al parecer podría ser la que lo traslade pero nos comentan que por el momento no habría necesidad o sea que de momento no presentaría golpes de gravedad las imágenes que vemos de la camioneta son realmente impactantes un golpe realmente muy muy grande porque no van a arrancar el automóvore porque no van a arrancar el automóvore porque no van a arrancar el automóvore La verdad que no se, es muy probable que ahora liberen un ratito más.